Te quería preguntar, el cine español está que no para, por Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, los Oscars, los joyas, todo mezclado, ahí hay un no parar para... Hombre, yo espero que en los Oscars, bueno, ya que no se llevó el Globo de Oro Ana, pues por lo menos que los Oscars se lo lleven los españoles. Te quería preguntar por Ana también, que pedazo de amiga tiene. Sí, desde luego, siempre ha sido una pedazo de amiga. Ahora porque esté en los Oscars, iba a decir, en Hollywood no es que sea mejor amiga, sigue siendo una gran amiga. Hablando de tu amiga de Ana, bueno, no sé si has visto los rumores de la prensa inglesa de su relación con Bradley. No, no voy a decir nada, es una tontería, de verdad. Es que si veis la foto es una tontería. No perdáis el tiempo con eso. Gracias, chico. No perdáis el tiempo. Vale, gracias.